Hola a todos en YouTube ¿Cómo están? Acá con otra vuelta otro video Unboxing, solamente un unboxing Y primeras impresiones del tacto El nuevo terminal de Ulefone La renovación ahora con la pantalla de la tecnología de 18 novenos Una gran cámara de 21 megapíxeles Y 5 megapíxeles en frontal Y aumentando la batería a sólo 30 mil amperios más En relación a su antiguo El Ulefone Power 2 Pero aumentando ahora 6 GB de RAM Y 64 de almendamiento Android 7.1.1 Y también la pantalla aumentando a 6 pulgadas Como ya hemos dicho Y bueno, vamos a hacer el pequeño unboxing Como pueden ver Aquí está Yo lo he pedido en color dorado Gracias a nuestros amigos de GearBest Que nos han hecho este pequeño Esta pequeña compra Ahí está, ya enfocó bien, disculpen Como está Acá vemos lo más grande Las características Como digo 6080 mAh de batería 18 novenos Full HD 6 GB de RAM y 64 de almendamiento ampliables Mediante microSD Cámaras de 21 megapíxeles En la delantera Y en frontal Tenemos 3 y 5 megapíxeles Y como ven Ya se ya viene acá con tu mic integrada Lo pido en color dorado Ahí tiene el lector de huellas La doble cámara El dual flash LED Acá tenemos botones de subir y bajar volumen De prendido y encendido Bueno, de encendido y apagado que yo, disculpen Y acá, como ven Para el flock de tarjetas De dos DIS, dos SYN O una SYN y una microSD Como ustedes gustan Lo que se le llama como híbrido Acá vemos aguja para retirar el SYN Y esto sale A ver, ahí está Manuales A ver En inglés No, en español también viene En español viene Ahí está en español La garantía Un poco raro que venga en este Este tipo de mica Tipo azul Para proteger la pantalla Se agradece aunque sea Cargador De carga rápida Supuestamente Google Phone promete que En dos horas estará cargada Esta batería de 16.080 mAh Pero Habrá que probarlo Voy a hacer una review Un poco más adelante Este es el adaptador tipo C De micro Micro De 2.5 a tipo C Que digo Acá vemos Adaptador para auriculares Ya que pierde el jack 3.5 Y que es la nueva También la nueva moda La nueva tendencia Cargador tipo C Y este parece ser un adaptador Para la PC Para Intercambiar datos Bueno Se agradece que venga Más accesorios mejor Y bueno Eso sería todo por el momento Muchas gracias a Gierbex por mandarnos este Ya estaré sacándolo de esto Y haciendo una mejor review Por el momento Estas son solamente las primeras impresiones Y todo lo demás Un hermoso color Un hermoso terminal Se agradece mucho Muchas gracias a todos Uno Los Son iner